Seguimos con nuestros problemas algebraicos de figuras. Mirad, aquí hay que llevar mucho cuidado y estar atentos. El triple del perímetro de un cuadrado es 144. Ya sabéis que la característica del cuadrado es que todos sus lados son iguales. Por lo tanto, su perímetro lo podemos hacer de dos formas. O sumamos los cuatro lados de golpe o directamente lo podemos poner como 4x. ¿De acuerdo? Ese sería el perímetro del cuadrado. Pero como nos dice el triple, pues será el triple de 4x es igual a 144. Por lo tanto, 3 por 4 son 12x igual a 144, pues la x va a ser 144 entre 2. Y si recordamos que 12 al cuadrado es 144, esta división nos sale directamente 12. Por lo tanto, ¿cuánto mide el lado del cuadrado? Pues 12 centímetros. ¿Vale? Y vamos a hacer la comprobación para ver si eso está bien. Si sabemos que el lado es 12 y su perímetro es 4 por lo que mide el lado, por lo tanto, el perímetro nos va a ser 4x12 son 48. Y ahora dice, oye, aquí hay un problema, si es 144, pero eso es el triple. Si multiplicamos 48 por 3, 3 por 8 son 24, me llevo 2, 12 y 2, 44. Y ahí está la comprobación de que hemos hecho bien este problema algebraico. Así que, por lo tanto, podemos ver si esto está bien.